Ya cautivó a miles, a decenas de miles de lectores con el arte de no amargarse la vida. Después lo hizo el año pasado con unas gafas, las gafas de la felicidad, y esta semana ha sido el protagonista del Águla de las Provincias. Rafael Santandreu, bienvenido, muchas gracias por estar aquí con nosotros. A vosotros. Es un placer descubrir tu fortaleza emocional para alcanzar la felicidad. Qué bien suena, ¿no? Sí, es que suena demasiado bien, Rafael. Pues, pero es posible porque, fíjate, y no es tan fácil, perdón, no es tan difícil como parece. Te doy la prueba. Todos conocemos a gente en nuestro barrio que igual es pescatero, lo que sea, y es el tío más feliz del mundo, positivo, lleno de energía. Y si tú le preguntas te dirán, estoy encantado de la vida. Por lo tanto, ser fuerte y feliz no es tan difícil. Lo que es cierto es que tienes que darle al clavo. Tienes que saber cómo cambiar tus pensamientos para cambiar tu mundo emocional. ¿Pero usted qué hizo con esas gafas de la felicidad? Ayudar a limpiar, poner el alcohol, la gamuza, ¿qué hace usted para esas gafas? Yo te digo cómo tienes que hacer tú para cambiarte esas gafas. Te digo dónde conseguir la gamuza, cómo limpiarla, dónde conseguir... Pero lo has de hacer tú. Porque en realidad, el método cognitivo, de psicología cognitiva que yo practico, se trata de que tú aprendas a detectar cuál es tu diálogo interno. ¿Qué es lo que te dices todos los días para ponerte mal a nivel emocional? ¿Y qué te has de decir de manera diferente para ponerte bien? Porque es el diálogo interno lo que hace todo. Yo en mi libro explico que, por ejemplo, Stephen Hawking, el científico en silla de ruedas, es un tío súper fuerte. Fíjate que no se puede mover. En 40 años no podía ni mover la cabeza, no ha podido. Y se ha convertido en uno de los mejores científicos de todos los tiempos y sobre todo en una persona muy feliz. ¿Sabes por qué? Porque él tiene un diálogo interno, ha aprendido a utilizar un lenguaje consigo mismo que le hace una persona fuerte. Pues esto es lo que has de adquirir. Ahora, yo te digo cómo es. Es como un libro de inglés. Yo te digo los ejercicios y cómo funciona. Pero tú eres quien lo tiene que meter sobre la mollera. En el fondo lo que hablamos es de una cuestión mental. Y cada vez que avanza más la sociedad, existe mayor porcentaje de personas que requieren de tratamiento en cuanto a la salud mental. El problema está en quien crea las necesidades. Es decir, en los lobbies, en los que quieren que consumamos, en los que quieren que seamos delgaditos, en los que quieren hacernos ver que la felicidad es una determinada cosa. Sí. Bueno, sí. Son una parte responsable de que haya tanta neurosis en la actualidad. Porque te meten muchas necesidades. Nunca antes... Fíjate, hay un ejercicio que me gusta hacer, que es que compares las necesidades que tenemos ahora con nuestros abuelos. Que no hace tanto tiempo hoy, nuestros abuelos. Pues fíjate, hoy en día, para ser una persona mínimamente decente, fíjate, tú tienes que ser... Tienes que tener estudios. Si tú dices que no sabes leer, ya verás tú. Estudios. Pareja. Y una pareja decente. Tienes que tener un piso bonito y arreglado. Si no vives en una covacha, no te atreves a salir a la calle. Ser mínimamente elegante. No ir de cualquier manera. Haber viajado. Si tú dices que no has salido de tu provincia, estar delgado. Estar en forma. Tener muchos amigos. Ser extrovertido. Vale, compara todo esto con la época de nuestros abuelos. Delgado. Una casa bonita, una casa normal. Haber viajado. ¿Qué dices? Saber idiomas, estudios. Vale, estamos en el momento de la historia en que más autoexigencia lo que hay y exigencia hacia los demás. Eso te bloquea al final. Va contra eso. Entonces, ¿tenemos que erradicar quienes crean esas necesidades? ¿Somos nosotros los que provocamos que exista la obsolescencia programada y determinadas cosas? Lo que pasa es que a mí me gusta... ¿Cuál es la raíz del problema? ¿Es a dónde voy? No, es culpa un poco de todos. Es decir, de esas... Las empresas sí que se aprovechan un poco, aprovechar esa superexigencia. Pero el ser humano, ¿sabes qué sucede? Que la abundancia material o de posibilidades es un arma de doble filo. ¿Por qué? Porque el ser humano, contra más oportunidades tiene, de trabajo, laboral, de tener una pareja, de... Fácilmente crea, convierte deseos en necesidades absolutas. No es ya me gustaría tener un buen trabajo. ¡Ostras! Si no tengo un buen trabajo, soy un puto desgraciado. O, o sea, me gustaría tener pareja. ¡Ostras! Soy un soltero, pero qué desastre. Entonces, claro, las sociedades contra más opulentas, caen más la gente en esa trampa de crearse necesidades. Es verdad que las empresas lo acentúan, pero en realidad es un problema de todos. Por lo tanto, pero a mí me gusta decir que el dueño de tu mente eres tú. Por mucha influencia externa que haya, si tú te amueblas bien la mente, no vas a entrar en ese problema que yo llamo necesititis. Sí, y terribitis, que podemos hablar también, ¿no? Pero ha empezado mal esta entrevista. Debería haberle preguntado a usted qué es la felicidad, o al menos qué es para usted. Bueno, la felicidad es un estado que yo creo que se caracteriza por tres cosas. Se trata de que estás sereno por dentro, bastante sereno, generalmente. No ansioso como estamos muchos, o como estamos muchas veces, sereno. Bueno, luego, tenemos una gran capacidad de apreciar las pequeñas cosas, los milagros de la vida, como, ostras, una copa de vino bueno. ¡Guau! ¿Quién la habrá hecho con todo su cariño y qué bueno que está, joder? De dormir una sistecita. ¡Dios, qué placer! Un articulito del periódico bien escrito. Eso forma parte de la felicidad. Y la tercera es una gran capacidad de relacionarse con los demás y gozar de las relaciones humanas. Cuando estamos bien, esas tres cosas, serenidad, apreciar las pequeñas cosas y relacionarte con gran amor, funciona bien. Y cuando estamos mal, con el culo. Entonces, bueno, aunque siempre, el ser humano siempre puede tener momentos malos, pero la persona feliz son momentos muy pequeños, enseguida se pasan y luego viene esa capacidad de disfrutar de la vida. ¿Sonreír es un buen primer paso? No, no, ¿sabes? Te diría que no. Bueno, el primer paso, y prácticamente el único paso, es que cambies tu filosofía, tu diálogo interno, y después ya sonreirás. Es como me dice la gente a veces. Oye, hacer yoga es la solución a los problemas emocionales, ni de coña. O es como hacerte un masaje. Te va a relajar en el momento. Bueno, vale, algo es algo. Pero si tú sigues pensando como una persona neurótica súper exigente, que se fustiga y fustiga a los demás, al cabo de media hora después del masaje, otra vez vas a estar mal. Por lo tanto, el primero tiene que ser un cambio de tu mentalidad. Y luego lo demás, ya sonreídas, tranquilo. Alguien, y ya acabamos, antes de entrar en esa entrevista, le decía, yo no sé si aplicar, no puedo aplicarlo por mi edad, porque soy muy mayor. No, eso es una tontería. Mira, yo he tenido pacientes de 80 años que han venido a verme, y ¡pum! Es como un poco como, mira, la respuesta, la mejor respuesta es esa. ¿Se puede aprender inglés a los 60 años? O sea, a los 70. Por supuesto, que tardarás un poco más, sí. Que no alcanzarás la excelencia total, vale. Pero con perseverancia e ilusión, todo se puede aprender. Y el cambio emocional es un aprendizaje como otro cualquiera. Se trata de aprender a lo que decíamos antes, a no terribilizar, no terribilizar jamás. ¿Qué significa? Las personas que terribilizan piensan, se dicen a sí mismos, que cualquier adversidad es terrible. El fin del mundo, la guerra nuclear. Las personas más fuertes se dicen a sí mismos que en esta vida no hay nada terrible. Si me deja mi mujer, eso no es terrible. Yo tengo muchas otras cosas maravillosas. ¿Quién pierdo el trabajo? Eso no es terrible. Solo necesito la comida y el agua del día para ser muy feliz. Fíjate, una mente que no terribiliza es una mente fuerte, como la de Stephen Hawking. Y una mente que terribiliza es una mente súper neurótica. Ese es el eje, y eso se puede aprender a cualquier edad. Rafa Santanderio, protagonista de la Semana de Aula de las Policías. Muchas gracias. Ha sido un placer.